Esta historia es real, esos son recuerdos que pasé, cosas que se quedan, si te identificas, siéntelo, recuérdalo y déjalo ir, esta es mi terapia, esta es mi terapia, así es. Empezamos en la calle cuando nadie lo esperaba, nos pintábamos la escuela, creo que nunca aprendí nada, los maestros se enojaban, las pandillas reclutaban, mis jefitos se peleaban, todo el día trabajaban, mi jefe por la noche, sentado en ese borche, hablaba alcoholizado, mi jefa con reproches, ya te dije que no hay dinero, no hay dinero porque a mi jefe le gusta andar, alcoholizado hasta la madre un pase se tiene que dar, no hay dinero porque a mi jefe le gusta andar, alcoholizado hasta la madre un pase se tiene que dar. Yo no fui a buscar las drogas en la casa, ya estaban los abusos y los gritos, esos nunca me faltaban, me decían que estaba loco, una pastilla me dedicaban, me llevaban a terapia, nada nunca me juraba, de la escuela me expulsaban, todo el día regañaban, no sabían que soy un genio, me costó, todos estaban, me criticaban. Y dime, ¿alguna vez has pensado matar a tus papás? Quieren hacerme creer que loco estoy, quieren hacerme creer que loco estoy, yo. Crecí en la de menores, me pasaron con mayores, no tenía yo ni bigote, me creía yo bien malote, mis compados señorotes, con vida perfecta, esto se respeta, me dieron crecha, prendió la mecha y quise explotar, por fin soltar, todo este odio que me hicieron cargar, yo no sé que es amar, confiar, vivir la vida y brillar, aprendí solo, vivir la vida y brillar, aprendí solo, me dicen cholo, me dicen cholo. ¿Quién crees que eres tú para juzgarme a mí? ¿Tú crees que puedes caminar en mis tenis? ¿Tú crees que puedes caminar en mis tenis? ¿Quieren hacerme creer que loco estoy? ¿Quieren hacerme creer que loco estoy? ¿Quieren hacerme creer que loco estoy? ¿Quieren hacerme creer que loco soy? Ok Ortiz, this is your 90 day review. How you doing? This is a psych. I'll check up on you to see if you haven't gone crazy or if you're having any mental issues. How you doing today? You want to talk about something? No, I'm good.